¿Vas a la oficina? Sí, voy a ver unas cosas. Ya regreso, sí. Pero, pero, José Ignacio, ¿es tan importante eso que vas a ver que no puedes esperar a mañana? Es importante, Carla. Ya yo regreso. Carla, Carla, si ella... ¿Quién, Victoria? Sí. Si ella se va... ¿Se va a dónde? Bueno, quiero decir, si ella sale de la casa, tú me avisas, me llama, ¿sí? ¿Pero por qué? Nada, simplemente haz eso. Me llamas. ¿Y a este qué le pasó? Ábreme. Soy yo. Ábreme.